Oye, ¿usted sabe la canción Jingle Bells, Jingle Bells? ¿Eh? Tengo algo gringo por güey. Se va Jingle Bells, Jingle Bells. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Cántemela. Jingle Bells, Jingle Bells, tengo al gringo por güey. Oye, ¿usted sabe la canción Jingle Bells, Jingle Bells? ¿Eh? Tengo algo gringo por güey. Se va Jingle Bells, Jingle Bells. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Cántemela. Jingle Bells, Jingle Bells, tengo al gringo por güey. Oye, ¿usted sabe la canción Jingle Bells, Jingle Bells? ¿Eh? Tengo algo gringo por güey. Se va Jingle Bells, Jingle Bells. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Cántemela. Tengo algo gringo por güey. Oye, ¿usted sabe la canción Jingle Bells, Jingle Bells? ¿Eh? Tengo algo gringo por güey. Se va Jingle Bells, Jingle Bells. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Cántemela. Tengo algo gringo por güey. Tengo algo gringo. Tengo algogalo. Tengo algo gringo por güey. Tengo nie girls a 90% de la canción tangada. Gracias.